That's right Sé que tú tienes la otra Mami No te pongas así conmigo Daddy, daddy, daddy Yo lo meto, fumo Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chime me lo fumo La opinión voy a quemar No estoy hablando de guardia Pero tú eres lo oficial Esperando porque a ninguna le hable Hoy el libertino le está aocable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Desde ahí te hablas y me pides madera Me dices con los cantando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes la otra Y a mí me quieres parar Yo no quiero jugar con tu amor Yo no quiero jugar con tu amor Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito y lo hacemos bien rico Y cuentas claritas, amiguitas Me tienes loquito con esa salita Qué rica mi vida Mami está dura con tu las raspitas Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras Oh baby, no me digas No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes la otra Y a mí me quieres parar Y eres de mi amor Y me dices que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista para bailar Estoy lista para gozar Estoy lista, pero dime No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes la otra Y a mí me quieres parar Yo no te engañé Mami, ya tú sabes lo que es Estás intentando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mami, ya tú sabes lo que es Estás intentando pa' ver si confieso Nami, 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 nami Siqui, gari, gari, gari Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean Porque otra situación